¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Legacy Optimus Prime y bueno, como sabemos esta figura de Optimus estará inspirada ni más ni menos que en su versión de la legendaria línea de juguetes generación 2 y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver el modo robot de este Optimus podemos verlo ahí con su espada de Energon en su mano derecha y en la izquierda con su hacha de Energon vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y aquí podemos ver tanto en modo vehículo como en modo robot a este Optimus bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de esta figura bueno, y acá podemos ver a Optimus precisamente en modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo transformado en su modo vehículo que como sabemos es un camión de nariz larga igual que en generación 2 y acá podemos ver el trailer transformado en una minibase de combate y acá podemos ver el modo alterno el modo alterno completo de esta figura que como sabemos es un camión con trailer cisterna un trailer que transporta combustible bueno, y acá podemos verlo aquí nuevamente en su modo vehículo y con su trailer, su acoplado transformado en base de combate bueno, y acá podemos verlo, bueno, con sus armas combinadas tanto el hacha como la espada y podemos ver que de sus hombros aparecen unas baterías de proyectiles bueno, y acá podemos verlo en su modo robot bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot precisamente no, acá podemos ver aquí la parte frontal del empaque de la caja de esta figura bueno, y acá podemos ver cómo están explicando cómo son los diferentes modos alternos de este Optimus bueno, y acá podemos ver la caja el empaque en su parte frontal bueno, y acá podemos verla, bueno podemos verlo ahí junto con la de Volkhead bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot aquí en su modo robot en su modo vehículo y el modo base de combate que tiene su trailer y acá podemos verlo en fondo plano también en su modo vehículo que como yo ya le dije es un camión con un trailer que es transportador de combustible y acá podemos verlo en su modo robot con su hacha y su espada de energón y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera chao